Y esta última noticia tiene que ver con una de las voces más queridas de nuestro país de todos los tiempos, que tiene coronavirus. Ale, sí, Domi, tal cual, se trata de Cacho Fontana, es un hombre imprescindible para la radio y para la televisión, dio positivo en coronavirus, por supuesto como todas las personas que contraen el virus es preocupante, pero mucho más en aquellas personas que son mayores, Cacho tiene 88 años, está bien de salud, pero con 88 años por supuesto es una persona de mucho riesgo. La noticia la confirmaba su propia familia, él tiene dos hijas, Ludmila y Antonella, son hijas de su relación con Liliana Caldini. Cacho desde hace un tiempo vive en una suerte de hotel con prestaciones especiales para personas mayores, con asistencia médica y con la asistencia doméstica, digamos, cotidiana. Durante un tiempo había estado en Flores, pero ahora está alojado en la zona de Palermo, en este lugar. Se confirmó hace minutos nada más esta noticia de manera oficial y por supuesto se buscará en los próximos minutos confirmar si hay otras personas contagiadas. En principio se cree que sí, que son siete en total y algunas sospechas tendrían que tener más precisas porque si no tenía síntomas, porque si no te van a hacer el estudio, evidentemente no es algo aislado. A pesar de que se trata de lugares donde las personas alojadas no comparten espacios tan pequeños, son como una suerte de mini departamentos donde hay una forma de privacidad mayor que en otros geriátricos. Esto no es exactamente un geriátrico. De todas maneras, toda la circulación del personal que cumple con la asistencia de las personas alojadas allí, ya tanto asistencia doméstica o asistencia médica, bueno, puede contraer el virus y ser el que contagia. Todo esto lo iremos sabiendo en un rato nada más, pero sí podemos confirmar esta noticia y estamos atentos. Está bien de salud, estas son las primeras informaciones, pero hay que prestar atención. Ya vamos a estar ampliando esta noticia.